¿Cuántos de los jugadores que tiene Vallejo lo querrían otros? Está Asquez, que hoy día juega bien. No, a ese nadie lo quiere. Aparentemente se está aportando bien. Hay un mérito del técnico, ¿no? Que lo hace jugar bien. Pero Asquez, ¿alguien lo quería? Bueno, ese fue su jale, el que no quería a nadie. Después, Vélez, el que llegó. Porque este Vélez es más irregular. Tiene buenas, tiene malas. Cuando llegó, la rompía toda. Después, no sé qué le pasó, que tiene buenas y tiene malas. Ha tenido varias lesiones, sí. Mena estuvo y se fue. Beto da Silva, Beto da Silva, lo quería alguien, ¿verdad? Con todo respeto. No, pues, no me digan que tiene un gran plantel que haría que pudiera ser campeón. La Vallejo ya no es, de hecho, ya no se llama UCB, se llama Deportivo César Vallejo. ¿Por qué? Porque la universidad que lo sostenía a la Vallejo... Eso es por la SUNEDU. La SUNEDU ya no lo permite. La SUNEDU no permite que los destinos de la plata sean el deporte y no la educación. De manera que... Ay, 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 ay. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡Lo tocó, lo tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... Por ejemplo, Cristal en los 90 o en tu época hubiese comprado a Cuesta. Hoy es imposible, ¿no? Porque hay un presupuesto que es mucho más, es mucho menor, pero... Sin duda. Cristal era el equipo que... Este es crack. Ven, listo, arreglaba, listo. El mejor delantero del campeonato de Cuesta, ven, va a jugar el Cristal. Se lo sacaba a Alianza y a la U. Y le sacó Grondón a la U, le sacó a Lebarón Colocado, le sacó... En el 95, Cristal le saca a Astegiano a la U y a Pepe Soto a Alianza. Claro. Y en su momento, a Albois le sacó a Marquínio y el que... O sea, Cristal tenía una... Por eso tanta gente le odia a Cristal. O sea, hay gente de la U porque era hasta casi abrumador la superioridad. Pero Alba... Si Cristal quería a ese jugador, era casi muy difícil de competir contra eso. Pero mira... Pero eso ya no pasa hoy día. Correcto, porque también tiene que ver con lo que decíamos. Para que haya esa paridad de la que hablábamos, también tiene que existir el que muchos buenos se mantengan como Cuesta en Melgar. Claro. Que en otro torneo, en otra época, no se mantenía. Hoy día Melgar es capaz de retener a los mejores. Hoy día, por ejemplo, por ejemplo... Eso es buenísimo. En Huancayo, ¿no? Que no le damos mucha bola, que juega bien. Tiene jugadores que en otro momento de repente te jalabas a uno de ellos. Claro. A alguno te lo llevabas. Ahora no. Yo no sé cuándo gana Yuya en Huancayo. Pero te aseguro que gana muy bien. Y a Yuya no lo sacas de Huancayo. Ahora, tampoco ha servido... O sea, no todos los ejemplos han funcionado, ¿no? El caso Chiroque, por ejemplo, en Cristal, no llegó a funcionar como... Fue el boom de Chiroque en la Copa América con Margariano. O sea, la rompió en la Copa América. Y también vino... Hasta ahí Cristal dijo... Este es un campañón. Sí, no, bueno. Ramúa hizo una buena campaña fuera y tampoco... Puedes hacer una lista enorme, ¿no? De los que no... Pero no eran los tops, ¿no? Yo no rompo el mercado, Cristal. Pero no eran los tops, ¿no? No, ahora que están tienen que ir a buscar en Ayacucho un jugador como Sosa. Al último que... Y Sosa le termina funcionando. Ahora, el año pasado, en Ayacucho estaban Sosa y la Bandeira. Y Sosa y la Bandeira sostenían que... Mira dónde está Ayacucho hoy día. Y mira dónde lo tuvieron Sosa. No solo ellos dos, pero hay una... O sea, a veces dos muy buenos jugadores te terminan mejorando hasta el entrenamiento de lunes. O sea, te terminan haciendo mejor toda la semana y te terminan haciendo... ¿Cuándo fue la última vez que Cristal rompió el mercado? Que se trajo un jugador de la U, titular fue Calcaterra. No, pero Cristal, por ejemplo, le compró... No salió bien, pero le compró a Melgar. Pero no sé si le dio la casa por la ventana porque... No fue romper el mercado. Esta le salió mal, pero le compró al Pato Arce a Melgar y pagó una muy buena plata. O sea, pagó por el pase del Pato Arce. Qué buena lo que dice. Y mira, justo hablabas tú de que... Y no se lo quitó, se lo compró. Claro, claro. Ah, sí, sí, sí. Pero mira, y tú marcabas que aparte de jalarse a los buenos, había que ver cómo se adaptaba el bueno a Cristal, ese delantero que tú decías. El Pato Arce, un claro ejemplo de que no siempre el bueno se adapta. El Pato Arce, cuando jugaba en Cristal, no pedía la pelota. No era que se hacía presente en el medio campo, dámela. No, 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 él la dejaba pasar. Uno lo digo críticamente, no se sintió con derecho de pedir la pelota. Yo me miraba a los partidos y decía, pide la pelota. O sea, este Pato es bueno, sabe tocarla, tiene buena técnica, es ligero. No pedía la pelota. O sea, muchas veces el jugador también no tiene, o sea, tiene ese pudor de llegar a Cristal y no siempre está acá a relucir lo mejor. Gabriel Costa. O no la pide. Se jaló a Gabriel Costa de Alianza. Gabriel puede ser uno de los últimos. No, sí. Que había hecho una... Tampoco sé si se consideraría romper el mercado, pero había hecho una buena temporada en Alianza. Lo que pasa es que eso de romper el mercado está en el imaginario. O sea, y ni siquiera es noventero, es setentero. No, pero Brontona fue romper el mercado. Directamente. No, claro, pero... No, pero no queda. Gustavo ya estaba muy peleado en la UE. Pero más que romper el mercado se llegaba al jugador que haya sido bueno, bueno. Romper el mercado fue Marquino. Claro. Romper el mercado fue Marquino. Porque Marquino era un jugador, digamos, en el Perú, el promedio, los sueldos altos era, voy a decir, un número 8. Y Cristal a Marquino le dijo, ven por 15. Entonces, levantó todo a 15. Año 93. Año 93. Mandó todo muy para arriba. Sí. O sea, máximo se... Ese 8 es un número... Aleatorio. Aleatorio, ¿no? Pero digo, o sea, lo tiró muy arriba. Y ahí sí rompió el mercado y estableció. Y ahí los sueldos empezaron a ir muy para arriba. La última gran chance, no de ruptura de mercado, pero sí de tratar de llevarse a un gran jugador del rival, fue la de Alianza con Cristofre González. Claro. O sea, Alianza quiso... Alianza estaba dispuesto a pagar. Vengochea, el medio campo de Vengochea era Bayón, Cristofre González y Carlos Ascues. Ese era su medio campo soñado. Y exigió que... Creo que hasta un millón de dólares. Paguen una gran cantidad por Cristofre González, pero al final no cedió, nos llegaron a números, no sé exactamente cómo fue la historia, pero fue la última, que yo conozco, gran intención de llevarte al crack del otro equipo, al mejor jugador del otro equipo. Yo creo que... Ya no pasa eso. Yo creo que hoy en día... Por costo también. La gran inversión de Cristal terminó siendo evitar que Yotun fuera Alianza. Claro. O sea, ahí sí tuvieron que sentarse y hacer un esfuerzo grande por Yoshi, ¿no? Pero ha cambiado mucho todo eso. O sea, hoy en día yo no veo a Cristal ni siquiera que se le ocurra, por decirte, ir a buscar a Benavente o ir a buscar a Jairo Concha o ir a buscar a La Bandeira. O sea, jugadores que están... Lo que sí le puede discutir es un jugador emergente que lo quieren los tres, Alianza, Cristal y la U. Por ejemplo, en su momento estuvo a punto de ir a Cristal y Andesa, ¿no? Claro. Se lo discutían varios, ¿no? Claro. Alguien que la está rompiendo, digamos, que por poner a Benítez, este chico, Juan Cayo, que tiene 15 goles, que lo quisieran, ahí sí se lo pueden pelear entre varios. Pero lo que ya no pasa es que vayas a Melgar y le saques a Lazo, por ejemplo. O le saques a Paolo Reina. O le saques a Enemostier. A Melgar ya no le quitas. A eso no. Pero a Bordacar sí le puede. Sí, probablemente sí. Pero Melgar de repente dice, no, consigo otro igual, ¿no? O sea, llévatelo, consigo otro igual. Por ejemplo, Iberico es potencialmente jugador de equipo grande, hoy por hoy. En otra época, la U, Cristal o Alianza, hubiesen dicho. Claro, pero lo que pasa es que yo estoy seguro que el jugador de tres buenas temporadas seguidas... En Melgar lo que le dicen, Iberico, es tú le tienes que ir de Melgar afuera. O sea, ya no tienes que pasar por un equipo grande. Si Lorenzo se ha ido a Melgar en la sección de Colombia, ya no tiene que pasar por la capital para salir. Y ese probablemente es el mayor logro de Melgar. El mayor logro de Melgar es que hoy día Melgar te puede decir, ven a jugar acá, que de acá te vas afuera. No, es que no tiene que, pero la presión de un equipo como Alianza, la U o Cristal, también te ayuda a ser muy mejor. Pero la presión de la cuarta final de la Copa Libertadores en el Beira Río también es más grande que eso. Sí, también, pero es una vez al año. Sí, hermano. Yo creo que los jugadores de Melgar, los de hoy de Melgar, no necesitan llegar a Cristal y Alianza de la U para irse a la sección. No necesitan, pero pueden. Podrían. El Suyana-Vallejo en un partido que Vallejo perdió 3-0 y te juro que parecía que no querían jugar. O sea, parecía que no les importaba mucho. El Chemos estaba volando. Ahora reaccionaron con Manucci y le ganaron 4-1. Yo hice partido. De acuerdo con lo que dice Horacio. O sea, no sabes con qué Vallejo te vas a encontrar. Si te encuentras con el que jugó con Manucci... Sí, pero última parte... Normalmente con Cristal, Alianza, la U. Pero últimamente estás jugando más parecido al de Manucci que al de Suyana. Por eso ha... Pero venía la semana previa de perder 1-0 en el último minuto con Grau. Pero Grau es un equipo difícil de visión. Pero no deja de ser el gran equipo que nunca gana nada. Yo no sé si es el gran equipo. Porque siempre se le dice, qué bien juega Vallejo. ¿Cuándo ganó? Es un buen plantel que no alcanza todo su potencial. Pero no diría el gran equipo. Es un buen plantel que no alcanza su potencial. Normalmente se le da mucha crítica positiva. Su plantel tiene potencial de Copa Libertadores. Vallejo puede llegar a estaciones finales. Nunca gana nada. Ya. Puede ser. Ahora, mira, por ejemplo, sí. Sí. El 0-3 con Suyana fue una cosa rara porque sostenidamente Vallejo venía... Es más, el día de Suyana si ganaba Vallejo... Agarraba la punta. Agarraba la punta. Aún habiendo perdido con Grau la semana anterior. Aún habiendo perdido con Grau, que también ya fue raro que le cortó la racha, ¿no? Porque además a Grau... Bueno, lo podía perder, pero bueno, fue 1-0 creo, me parece. Lo que te digo es, para poder agarrar la punta tienes que haberlo venido haciendo muy bien para que tengas opción de ser puntero. Y lo perdió dramáticamente, o sea, penosamente 3-0. Lo que te quiero decir es, dice Horacio que nunca gana nada. Y todo está emparentado. A ver, uno, ya hablábamos temprano del presupuesto. ¿Vallejo tiene el presupuesto que todos creemos que tiene? No. No. Hay la imagen de que hay una cosa muy todopoderosa económicamente de la Vallejo. Pero yo no hablo de plata. Vallejo, ¿ah? Yo no hablo de plata. Yo sí, porque te digo que tiene importancia. O sea, si tú no tienes cómo reforzar el equipo, es complicado. Si no está Mena, que es el delantero, ¿quién hace los goles de la Vallejo? Noroña. ¿Quién? ¿Quién? ¿Perdón? Noroña es el delantero con menos gol que tú puedes imaginar en el torneo peruano. ¿En serio? ¿Pero venía de Manuche a hacer goles o no? No puede, pero no es el goleador. No es Mena, pero más confiaría en Vélez que en Noroña. Qué bueno también. Y tampoco es un gran goleador, Vélez. Noroña es un revulsivo, cuando entra se mueve, ¿no? ¿Cómo le dicen la...? Bueno, Marcarián puso que era el gran futuro del fútbol peruano. ¿Eso informe, ah? Ojo. Ok, está bien. Tu técnico. Pero en ese momento, en ese momento, tu enemigo. En ese momento, ¿qué enemigos? En ese momento Noroña era parte integrante de los nuevos delanteros del Perú. Acuérdate, la sub-20 de Ferri. Sí, sí. Noroña era parte de esos sub-20 que eran Bazán, Carrillo, Noroña, Cueva, los que irrumpían. No había nueve. Y, claro, y Noroña era parte de esos nuevos que podían dar la hora. Bueno, no dio la hora y por eso no es un gran delantero que te cortes las venas por tener. Pero lo que voy es... Estoy respondiendo, si no está Mena, ¿quién tendría que...? Y Mena no estuvo un tiempo, ¿ah? Cuando volvió, sí, sí, sí. Ok. Cuando volvió, Vallejo mejoró. Pero no tiene un delantero que haga goles. Había contratado Santiago Silva, ¿no? Tenía a Santiago Silva que ya lo prestaron. Ahora está en Binacional. Y ahí está, por ejemplo, no tiene gran poder arriba, tiene que ver eso con el presupuesto, tiene que ver con el poderío. Porque finalmente tú no puedes separar lo que es la posibilidad de un equipo... Escúchame, Noroña ha hecho cinco goles en siete partidos este año con Vallejo. ¿Cinco goles? ¿Siete partidos? ¿Hay que ver en qué instancias? ¿Por qué son los juegos siete partidos? Ah, no, no sé, pero acá está el número. Cinco goles en siete partidos. Bueno, habrá que ver... Hay que ver siempre cuáles son sus goles, ¿no? Siete partidos como titular. Ok. Porque después tiene minutos... Siempre hay que ver cómo son los goles, ¿no? Y cinco minutos es más difícil. No es igual el gol del 1-0 que el gol del 4-1. No es igual. El gol vale diferente, depende del contexto con que lo hagas. No quiero desvirtuar a Noroña, pero convengamos que no es un gran goleador. Entonces, yo creo que el presupuesto... ¿Para ver cuánto juega también? Sí, también. Tiene mucho que ver el presupuesto. Es suplente, es suplente. Claro. Por algo suplente. Entonces, el presupuesto tiene que ver. No es la Vallejo ese equipo, como decía, todopoderoso económicamente, que podría tener a los mejores. Ya no. En cierto punto lo tuvo. Ya la presidencia no ha... ¿Quién fue de los mejores que tuvo Vallejo, por ejemplo? ¿De los mejores? Este... No sé, me parece que Cruzado fue un excelente momento para Vallejo, ¿no? Catorce, claro. Cruzado lo llevaron como el gran jale y está bien, que era seleccionado y tal. Hoy día el sostén de la Vallejo como club es Chemo. O sea, Chemo es el que sostiene ese proyecto, ¿no? Es el técnico que tiene más tiempo en un club, en un club peruano, de lejos. Sí. De lejos, ¿no? Hagamos un apunte. Sí, alucina que tienes razón. Este... Es más, creo que se puede llegar a saber, ahora se ha sabido, ¿no? Cuando lo sondean a Chemo para hacer... Para asumir ese cargo de la federación, que ya tenía un rótulo que se llamaba gerente de competencias. Claro. Así se llamaba el cargo. Sí. Este, tengo entendido que... Tengo entendido que parte del no fue que la Vallejo le dijo, tú no te vas. Y él tiene un agradecimiento muy grande. Tú no te vas, o sea, no te vas. Él tiene un agradecimiento muy grande hacia la Vallejo porque, entre otras cosas, la Vallejo apuesta por él cuando se va a segunda y lo sostiene. Y me imagino que Chemo para segunda era un técnico muy por encima del presupuesto que normalmente se maneja en segunda. Entonces, hay una historia larga ya de Chemo con la Vallejo, ¿no? Y está cómodo ahí. Pero sí tiene plantel, a ver, Vélez, el mismo Ascues... Tiene un plantel corto. Tiene 16, 17 jugadores. Pero por algo lo contratas, es parte de tus decisiones. Mena. Vélez, sí, es una alianza, ¿no? Tiene 16, 17 jugadores, sí, creo que sí. Pero sí tiene plantel para pelear arriba. No, no, no creo. Sí, para pelear arriba. No, tiene plantel... No digo para ser campeón necesariamente, ¿ah? Claro. Pero para pelear arriba, sí. Tiene plantel para competir. A ver, ¿arquero tiene? Espera, un punto. Tiene arquero. Pero te digo una, te la pongo así. Te la pongo así. Porque el tema es también comparar con respecto a otros equipos. Más allá de si compró o no compró, o sea, a ver, ¿cuántos de los jugadores que tiene Vallejo lo querrían otros? Está Ascues, que hoy día juega bien. No, a ese nadie lo quiere. Aparentemente se está aportando bien. Hay un mérito del técnico, ¿no? Que lo hace jugar bien. Pero Ascues, ¿alguien lo quería? Bueno, ese fue Sujale, el que no quería a nadie. Después, Vélez, el que llegó. Porque este Vélez es más irregular. Tiene buenas, tiene malas. Por lesiones. Cuando llegó, la rompía toda. Después, no sé qué le pasó, que tiene buenas y tiene malas. Ha tenido varias lesiones, sí. Mena estuvo y se fue. Beto da Silva, Beto da Silva, lo quería alguien, ¿verdad? Con todo respeto. No, no. No, pues. Es un juego para recuperar. Entonces, no me diga que tiene un gran plantel que haría que pudiera ser campeón. La Vallejo ya no es, de hecho, ya no se llama UCB. Se llama Deportivo César Vallejo. ¿Por qué? Porque la universidad, que lo sostenía a la Vallejo... Eso es por la SUNEDU. La SUNEDU ya no lo permite. La SUNEDU no permite que los destinos de la plata sean el deporte y no la educación. De manera que el gran presupuesto de la Vallejo, tengo entendido, es ya otra cosa y ya no se ocurre. Y lo mismo pasó con la San Martín. O sea, la San Martín de Arriola, Alemano, Díaz, la que armaba el Maño Ruiz, que era capaz de competirle también en sueldo a cualquier equipo cuando salió campeón, tenía un respaldo económico que hoy día no lo tiene. La San Martín vive literalmente del contrato de televisión. Correcto. O sea, lo que entra por televisión es lo que se gasta. Correcto. Ahora, la pregunta es, lo que percibe la San Martín y lo que percibe la Vallejo, porque en eso están empatados o parecidos, es muy por debajo de lo que percibe la U, o Alianza, o Cristal. Muy por debajo. O sea, el presupuesto de la Vallejo, yo no puedo decir cifras porque tendría que haber conocido el contrato y tal, pero está muy, muy por debajo. Chemo lo que apuesta es a un equipo titular. El equipo titular más o menos lo tiene, ¿no? Es Grados, juega con tres atrás, Ascues, Garcés, Fleita, Gerson por izquierda, al medio juegan Isique y Figuera, juega Jairo Vélez, que juega como un enganche, Arroyo por derecha, Mena y Beto Basilva. Ese es más o menos... O Morillo, el chico de Chimbote. O Morillo, el chico que juega por... Es el quinto plantel mejor armado, o no es el quinto plantel mejor armado. Pero como plantel... Otra vez, claro, pero cuando a Chemo se le caen dos o tres jugadores no tiene mucho reemplazo. O sea, tiene un plantel cortito, tiene ahí... Figuera podría jugar titular en cualquier equipo. Figuera... Podría ser titular en cualquier equipo. Pero no es plantel. Está bien, Garcés podría ser titular en varios equipos también. Mena sería titular en Cristal, por ejemplo. De hecho, ese paso, el gol que le hace el otro día a Manuche, el de Zuccar, el de Matías, no puede hacer eso, Garcés. No, 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 fue un error grande, pero Garcés es un... O sea, lo hace mucho y de hecho es de lejos el futbolista que mejor sale jugando de atrás como central. Pero ese gol no le puede pasar. Sí, coincido que es un plantel corto, que no tiene los mismos jugadores que otros años. Y que sus jugadores son poco accesibles. O sea, a ver, Jenson Bates, con todo el aspecto que le tengo, que es un lateral, que te patea penales, que tiene carácter, todo. En realidad, alguien se peleaba por Jerson Vázquez o por Fleitas. Pero es de los mejores asistidores de la Bahía. Está bien. No digo que no, pero digo, en el contexto del mercado, pero bueno, justo hablábamos del mercado. Fleitas es un central que tiene en el Perú jugando creo que 13 años, 14 años. Realmente, algún equipo se cortaba las venas por Fleitas. Pero también Pedro. Y ahí juega y es el central de mayor presencia en el equipo. También tuvo a Ramos con nivel de selección y tampoco estaba a Ramos. Pero para mí no es una justificación para que no gane. Pero sí es una explicación para que no sea campeón. No, porque la explicación a veces no es parametrada como no tiene plantel, entonces por eso no campeona. Nadie quiere a sus jugadores, entonces no campeona. No, o sea, la gestión probablemente no haya sido tan buena en términos de formar un gran equipo de fútbol. No ha sido lo que ha pasado con Vallejo, o sea, ha tenido picos muy altos y muy bajos. Entonces, de repente en la gestión no les ha servido como quisiera o algo ha pasado. En un torneo de 36 partidos más playos, no sales campeón con 14, 15 jugadores. No sales campeón con 14, 15 jugadores. Mira, ahí te menciono. Solamente Cristal, en los que han hecho goles en el año, ya tiene 16. O sea, la gran diferencia de Melgar, Cristal y Alianza, y creo que seguramente vamos a hablar en el siguiente bloque, que es el gran problema de la U hoy día, es plantel. La U de Reynoso tenía 12 jugadores. No, tenía mucho más. No, seguro que la U de Reynoso no. Después, para el 2010, llegan los jales para la Copa Libertadores. En la rotación, que es la característica, te das cuenta. Lo que pasa es que tuvo el mérito de Reynoso de inventar a Ruidías. Pero usaba 14 jugadores. Ruidías juega cuando juega en la U de 2009. No sales campeón. Jugó tres partidos, cuatro y juega a la final. Pero no sales campeón. No es que juega todo el año. No sales campeón jugando con 14 jugadores. No, pero es una excepción. O sea, el mérito que tiene hoy día Melgar, tú mira a Melgar nomás, tiene el delantero de titulares. Está bien, pero es una excepción. Y atrás está Vidales, está Quevedo. Por eso digo, es gestión. No les ha dado, porque si sabes que con 14 no sales campeón, pero no te alcanza, pero no te alcanza el presupuesto. ¿Pero cómo no le alcanza? ¿A Vallejo no le alcanza? No le alcanza, porque Vallejo hoy en día, Vallejo y San Martín lo que tienen son los derechos de televisión. Mucho menos. Las universidades ya no pueden meter plata en los equipos. Claro. No creo que no le alcanza. Es como, básicamente, mira, no te puedo decir cuántos millones o cientos de miles de dólares, pero según lo que tengo informado, con respecto a Cristal y con respecto a la U, y con respecto a Alianza, es... De ser menos de la mitad. Ni la mitad. Es menos de la mitad. No quiero decir cifras, que las he leído alguna vez, pero no... Es medio grosero hablar de plata en ese sentido. Es ni la mitad. Pero esta análisis que hacemos a Vallejo. Y la mitad es un montón menos. Esta análisis que hacemos a Vallejo no se lo aplica este año, ¿no? Pero la gestión no tiene que ver solamente con plata. Aplica también años anteriores. Está bien, pero es parte importante. Puede ser, pero no... Te da bancos suplentes y te da... O sea, también el hecho de que haya plata es una cosa que se encadena. ¿Has visto la película Moneyball? No. ¿No la he visto? No. ¿Con Brad Pitt? ¿Con Brad Pitt? Claro. Buenas a la película. Extraordinaria, déjeme verla. La he visto tres veces. Es extraordinaria. Es la gestión con poco presupuesto, llevarte a los mejores según estadísticas y análisis deportivos y todo lo que tiene que ver con esto para ser campeón? Hoy en día. O sea, hoy en día eso, la película Moneyball se aplica para todos los departamentos de análisis en el primer mundo del fútbol. Gracias. Está bien. Moneyball lo hacen todos los equipos de béisbol en Estados Unidos. Campeona uno. No, está bien. Casi siempre campeón a los Yankees, que son los que tienen más plata. Pero podemos aplicar lo que dice Pedro con Melgar. Pero esto de Moneyball generó que se empiecen a utilizar los departamentos de análisis en los equipos de primer nivel de todo el mundo. Sí, pero el béisbol es un deporte. No, pero es un ejemplo de lo que puedes gestionar. El fútbol, los números en el fútbol son valiosísimos. Yo creo muchísimo en la estadística del fútbol. Es más, me gusta, no de ahora, me gusta desde que la descubrí, me enseñaron a leer un partido en Cristal el primer día que llegué de gerente deportivo en el año 99. Me parece valiosísima. Pero después hay estadística y estadística. Hay que saber interpretarla y no todo es estadística. Un ratito que me va a dar un ejemplo rápido. A veces te lleva a comer errores por creer al 100% en la estadística. No es la estadística la que te lleva el error. El error lo cometes tú. El error lo cometes tú. Michael. Por eso digo, es una cuestión de ejemplo. Michael, te ejemplo rápido y me voy a la pausa. De la mano de la lógica de lo que plantea Pedro, los jugadores de Vallejo, que otros equipos, que no se los peleaban otros equipos, sí podemos volver al tema que es gestión. A Tandazo cuando llega a Melgar se lo peleaban otros equipos. A Archimbo se lo peleaban otros equipos. A Pérez Guedes. A Pérez Guedes, a Kevin Quevedo cuando le va mal en Brasil, se lo peleaban otros equipos. Todos están viniendo. Pero tienen al arquero de la selección o uno de ellos, tienen al goleador sostenidamente más importante del Perú de los últimos cinco años. Vallejo tiene al goleador del campeonato. ¿Quién? Los años que estuvo Mena ha sido goleador, goleador. No, pero Mena no tiene los goles que tiene... No, no tiene los goles, pero es goleador o no. Es un goleador que está en el uno, el dos o en el tres de los tops, siempre. De hecho ha venido y en menos partidos ya casi está ahí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.